Suponemos que la mayoría de nuestros vecinos y vecinas han ido teniendo conocimiento de esta modificación que tiene como origen una normativa europea. Ha sido noticia que se está modificando en decenas de ayuntamientos del entorno y de todo el Estado. Esta normativa europea obliga principalmente a dos cosas. Por un lado, lo que dice es que los costes de la recogida de basuras de un municipio tienen que ser sufragados al 100% por los y las vecinas de ese municipio. Es decir, de alguna manera, que la tasa tiene que ser autosuficiente, lo que se cobra tiene que ser lo suficiente para cubrir los costes del servicio. Y la segunda parte de esta normativa europea lo que nos viene a decir es que hay que implementar medidas para que quien más residuos genera pague más. Y, por lo tanto, quienes menos residuos generen paguen menos para, de alguna manera, premiar a las personas que reciclan, para premiar a las personas que generan menos residuos. Bueno, pues el equipo de gobierno parece ser que solo tenía intención de cumplir una parte de la primera parte de esta normativa europea. El equipo de gobierno lo que nos planteaba era un aumento del 10% en la tasa de basuras, que parece ser, porque no nos han dado ni un solo dato económico, pero por los movimientos que estamos viendo en otros ayuntamientos, incluso esa subida del 10% es insuficiente para cubrir esos costes. Y no hacían absolutamente nada. En la propuesta del equipo de gobierno no había ni una sola medida para empezar a cumplir esa segunda parte que nos marca la normativa europea, que es principalmente la fundamental, que es cómo hacemos para generar menos residuos, cómo hacemos para que quien más residuos genere pague más. Y, bueno, pues ante esta situación desde HBildo hemos sido claros. Hemos sido claros hoy en el Pleno y hemos sido claros en las últimas semanas cuando hemos hablado de este tema con el equipo de gobierno. No podemos compartir esta política. Subir un 10% la tasa de recogida de basuras y de limpieza en estos momentos en Santursi, además, cuando creo que el sentir totalmente generalizado de nuestros vecinos y vecinas es que Santursi está más sucio que nunca. Y, además, no dar ni un solo paso para intentar generar menos residuos y cobrar más a quien genera más residuos, nos parecía totalmente desacertado. En ese sentido, pues hemos hecho un planteamiento al equipo de gobierno para que retiraran el punto del orden del día. A cambio, desde HBildo nos comprometemos a tener las reuniones que haga falta y a intentar buscar un acuerdo lo más amplio posible para ver cómo solucionamos la papeleta que tenemos con la cuestión de los residuos, no en Santursi, sino a nivel general. Entonces, bueno, habrá que hablar de muchas cosas. Habrá que hablar de cómo hacemos para que Santursi esté todo lo limpio que nos merecemos. Y ya, bueno, llevamos muchos años desde HBildo diciendo que si Santursi está tan sucio como está es porque la empresa subcontratada para estas labores, a la que, por cierto, pagamos 5 millones de euros, pues, bueno, esta empresa no está cumpliendo con sus obligaciones y el equipo de gobierno no está haciendo nada para que la empresa cumpla. Entonces, de eso habrá que hablar en esa mesa que creemos que se tiene que poner en marcha. Habrá que hablar de cuál es el precio que tienen que pagar los y las santurchiarras por la gestión de los residuos. Habrá que hablar de que quien menos tiene, tiene que pagar menos en esa tasa. Es decir, habrá que hablar de progresividad en el cobro de esa tasa. Y habrá que hablar de cómo hacemos para dar pasos hacia un municipio sostenible. Es decir, cómo hacemos para que, por ejemplo, las más de 4.000 personas que están utilizando ahora mismo el contenedor marrón paguen menos porque están haciendo un esfuerzo separando sus residuos en casa y depositando los restos orgánicos en un contenedor que no va directamente a la incineadora a quemarse, sino que se genera compost. Entonces, bueno, hemos hecho ese planteamiento. El equipo de gobierno ha aceptado, han retirado el punto y, por lo tanto, esperamos que en las próximas semanas y meses seamos capaces de llegar a un acuerdo para que la tasa de recogida de basuras cumpla todos esos objetivos. El plazo para aprobar esta tasa es el 10 de abril y creemos que tenemos tiempo más que de sobra para cumplir realmente lo que dice Europa, pero sobre todo para cumplir lo que creemos que hay que cumplir por respeto al medioambiente y al futuro del planeta. La soledad del equipo de gobierno. Una vez más hemos vuelto a ir a un pleno de ordenanzas de tasas de precios públicos y de impuestos sin ningún tipo de acuerdos, precisamente para ordenar las cuestiones relativas a la recaudación que nos corresponde y, por otro lado, con el sabor muy dulce de que las enmiendas presentadas por el Grupo Municipal Socialista han sido aprobadas y han sido apoyadas prácticamente la totalidad de los componentes de la sesión plenaria. Plantean una subida lineal del 10% agarrándose a la normativa europea, pero luego no aplican todo lo que recoge esa normativa, que es en función de lo que generas que se pague. Nos hemos posicionado en contra, aparte que no entendemos tampoco las presas que tienen ahora por aplicar una ley, cuando hay otras leyes, y lo hemos dicho también en el pleno, que llevan años de retraso para aplicarlas, como es la deficiencia energética, que llevan un retraso importante y que a día de hoy todavía hay edificios públicos que no tienen ese certificado ni tan siquiera sus instalaciones están adaptadas a la ley de eficiencia energética, como pueden ser los colegios públicos. Llevamos dos meses manteniendo diferentes reuniones con todos los grupos políticos y desde la primera hasta hoy en el pleno hemos mantenido siempre la opción de abrir el diálogo y de mantener una negociación en todo momento para intentar consensuar estas modificaciones de ordenanza que hoy proponíamos. En el caso de la tasa de basuras, desde H. Bildu hoy se ha planteado retomar esa negociación y siendo coherentes con nuestra forma de hacer política, hemos aceptado retirar nuestra propuesta para poder negociar una subida de tasas de basura que sea progresiva, que sea justa, que no redunde en las personas más vulnerables y que a la vez nos permita dar cumplimiento a la legislación actual. En principio, vuestra propuesta era una subida del 10%, ¿no? Sí, planteamos una subida del 10%, sujeta a bonificaciones sobre personas que puedan encontrarse en situación de mayor vulnerabilidad y estudiar qué criterios se iban a establecer para marcar esas bonificaciones. Hoy desde H. Bildu nos han dado la respuesta de que están en situación de poder negociar esas situaciones y para intentar alcanzar el mayor consenso posible hemos decidido retirar nuestra propuesta y abrir ese diálogo. ¿Qué plazos marcáis para elaborar un acuerdo que hay en el Pleno? Pues hoy no lo hemos hablado tal cual, imboche dentro del Pleno, hemos recogido el guante y hemos retirado, pero es verdad que en reuniones previas desde el equipo de gobierno, desde AJPNV, lo que les habíamos planteado era abrir un debate de un trimestre, más o menos tres meses. ¿Por qué hablo de tres meses? Porque la idea es que las tasas y los presupuestos del 2025 puedan ser negociados de forma paralela. Al final, los ingresos y los gastos tienen que cuadrar. Entonces, nos parece coherente plantearlo de esta manera y es la oferta que les hemos lanzado, en este caso a E. H. Bildu, que es el que ha hecho el planteamiento hoy en el Pleno, pero al resto de grupos políticos de la misma manera se lo hemos hecho llegar. Nuestra idea es abrir un plazo de negociación de tres meses donde poder llegar a unos acuerdos básicos que nos permitan acordar unas tasas que sean coherentes, consecuentes, con un presupuesto de cara a 2025. Es algo que hemos trasladado a todos los grupos políticos y hoy desde H. Bildu han manifestado públicamente que estaban dispuestos. No sé si ellos se marcan en ese mismo plazo, es el que les ofrecimos. Gracias.